de la economía aquí en France 24. Me acompaña en el estudio mi compañera Daniela Blandón. Daniela, muy buenas noches. El Fondo Monetario Internacional empeoró esas proyecciones que tenía para la economía mundial debido al escenario que estamos viviendo. Sí, Santiago, muy buenas noches. Mire, en abril este organismo multilateral creía que la actividad económica mundial iba a caer un 3% este año, pero ahora, como están las cosas, espera que la contracción sea del 4,9%. Sin embargo, sigue siendo el más optimista entre las multilaterales. El Banco Mundial espera una caída del 5,2%, la OCDE o el Club de Países Ricos cree que será del 6%. El informe del Fondo Monetario Internacional pone a China como el único país para que se espera un tímido crecimiento del 1% este año. También alerta que la deuda pública de los países va a llegar a niveles históricos y superará el Producto Interno Bruto. Daniela, no importa que estemos en escenario de pandemia, estos se siguen escribiendo capítulos en esa disputa comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué está pasando ahora? Mire, son aranceles de hasta el 100% que estaría pensando Washington en aplicar a productos de Francia, Alemania, España y el Reino Unido, que recordemos ya no hace parte de este bloque, por unos 3.100 millones de dólares. El lío tiene que ver con una pelea entre la Casa Blanca y la Unión Europea por los subsidios que recibió Airbus y que afectaron a su rival estadounidense Boeing. La Organización Mundial del Comercio le dio la razón a Estados Unidos y le dio luz verde para imponer gravámenes por unos 7.500 millones de dólares a manera de compensación. El 26 de julio termina un periodo de revisión de esta medida y desde ya se habla que en efecto va a haber aranceles para productos como la malta, la cerveza, la ginebra, el vodka, las aceitunas y el chocolate, entre muchos otros. Seguimos hablando de empresas europeas, hablemos de la multinacional alemana Bayer, que va a tener que pagar una millonaria suma por unas demandas que recibió por uno de sus productos en Estados Unidos. Santiago, estamos hablando de una herencia. Esta fabricante de drogas y pesticidas compró en 2008 a Monsanto, pero este negocio vino con un nutrido paquete de cerca de 125.000 reclamaciones que alegaban que su ampliamente utilizado herbicida Roundup, hecho a base de glifosato, causa cáncer. Esto trajo la memoria del caso de 2015, usted lo debe recordar, Santiago, de las píldoras anticonceptivas Yasmín, de este mismo laboratorio. Esta vez les pagó 2.000 millones de dólares a casi 9.000 mujeres que dijeron haber sufrido problemas de salud por tomar estas pastillas. En este nuevo caso, Bayer acordó pagar 10.900 millones de dólares a sus demandantes y de esta manera en ambos casos se evita procesos que son bastante largos y costosos. De lo que sí está muy seguro, Bayer, es que este Roundup no causa cáncer y que por lo tanto no es responsable de las enfermedades que alegan en este litigio y agrega que no va a interrumpir su venta. Los alemanes están advertidos de estas alegaciones que hay contra estos productos. Hablemos ahora de Argentina porque allí cada vez son los comerciantes cada vez más que tienen que empezar a cerrar sus puertas. Pues mire, el impacto en cifras lo mide la Federación de Comercio de Buenos Aires, que estima que unos 20.000 comercios ya cerraron definitivamente desde el inicio de la cuarentena y otros 7.000 seguirán con la misma suerte con la prolongación de estas restricciones. La Avenida Córdoba, que como sabemos es uno de los principales centros comerciales a cielo abierto por la que desfilaban miles de personas por día, hoy parece una calle fantasma. Los negocios más afectados han sido los de gastronomía, indumentaria y calzado. Argentina lleva casi 100 días en una de las cuarentenas más largas del planeta y según este gremio, los pocos que han podido abrir no les alcanza ni una tercera parte de los ingresos que recibían antes de la pandemia. Hablemos ahora de los indicadores. Santiago, hoy fue un día bastante difícil para las bolsas del mundo, de nuevo por temor al rebrote del COVID-19. En Estados Unidos, los tres principales índices cayeron más del 2,7 por ciento y el Dow Jones Mayo marcó su peor día en dos semanas. En Europa, donde también hay temor por nuevos aranceles, la caída fue incluso mayor, como vemos, por ejemplo, el Eurostock que aglutina a las empresas más grandes. Y en América Latina, el mismo comportamiento con excepción del índice de la Bolsa de Santiago. Hablemos ahora de la cifra del día para el cierre. Son los 40 millones de euros en ingresos que ha dejado de recibir el Museo de Lufth desde su cierre en tres meses por la pandemia. La buena noticia es que va a reabrir sus puertas el próximo 6 de julio, Santiago, con nuevas medidas de seguridad. Muchas gracias, Daniela, por esta actualización de la economía en la jornada de hoy. A ustedes, gracias por la sintonía. Sigan France 24. Feliz noche.